En mi casa, pero desde PC y Sonia, ¿vale? O sea, este es mi setup, pero este de aquí, pero no hay PC y el segundo monitor está en el suelo. ¿Este es mi setup? Este es mi setup. A ver, aquí hay juegos de chavales, tarjetita gráfica, 3.080 TI, 500 euros, no veas. Atención, ¿eh? Esto va a ser intro para YouTube también. No tengo vídeo para YouTube y tengo que subir cosas. Y tampoco tengo que hacer stream, pero no puedo porque no tengo ordenador. Este stream es más entero. Entonces, vamos a hacer el directo de hoy que va a servir para un vídeo de YouTube. Adito guapo, bien editado. Fede, edítelo bien. Si no, no cobras. Si no, paridón. Paridón. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a abrir cajas. Entonces, aquí tengo 5 de estas moradas y 2 azules. 2 son para calentar. Calentar. Para calentar muñequitas, ¿sabes? Ojo, eh. Este es Dual View. Te voy a copiar el título. Dual View, te aviso. Te voy a copiar el título. Avisado estás. Vale, y después tenemos recompensas de torneos. 145.000. Tenemos pa... Pues unos cuantos, unos 7, ¿no? Laburadas con el sudor de la frente. Eh, eh. Estas cosas que esparnean. Ojo. Vale, abrimos cajas. Sencillo, ¿no? Como pudi... Mira, dame una cosa. Nos jugamos algo también, como la última vez. A ver. ¿Quién saque lo más techo? Una sub. Si gano yo, me regalas tú una sub a mi canal. Y si ganas tú, también me vas a regalar. Perfecto. Quien salga lo más techo, se salva. Y el otro pues regala una sub al canal del otro. Vale, pues empezamos con lo más light, ¿no? ¿Empiezas tú o empiezo yo? ¿Quién? ¿Quién empieza? Venga, espera un momento. ¿Quién queda? Un, dos, tres, ya. He empezado a jugar. Tremenda apoyada. ¿Quién rectangular? Pues empiezas tú. Venga. A ver. Calentamos un poco muñecas. A ver. Esta recompensa puede ser un poco mierdón, ¿no? Si. Puede ser un... Humildes. Humildes. Pochilla. Pochilla. ¡Oh! Mola uno en azul. Venga, azul. Hay que apuntar, ¿eh? Tomamos nota. Tomamos nota, gente. Me toca a mí. Esto ha servido morada. Pero es en plan el conjunto de... de todo lo que habrámos, ¿eh? Es el conjunto. Es decir, en esto es... Ya... Si no se me saca una morada ya me estás ganando, ¿no? Básicamente. Hombre. Me estoy apoyando. A ver. ¡Chico! ¡Oh, Dios! Está horrible. Me estoy ganando. Me estoy ganando. Te he puesto el plasmo que soy, que lleva esto desde 2015, puto. Ya sabe, me cago en Dios. Júrate... Me toco los teles de la caja. Vale. Voy perdiendo. Muy rara, tres puntos. Rara, dos puntos. Importada, cinco. Exótica, siete. Market, diez. Vale. Hacemos eso. Copiado. Saca de una foto. Quiero que le den precio a este hombre. Este hombre ganó una foto que con esto andamos puntos. Venga. Siguiente, ¿eh? Venga. Lo que pasa es muy rara. Aquí se pueden venir cositas. Aquí ya es un tres. Tres mínimo. Tres asegurados. Tres asegurados. Vale, me gusta, me gusta. Te gusta, te gusta. Te gusta. Pero es que además voy a sacar exótica. O sea, que voy loquísimo. Venga, otro hombre. Ah, no, claro. Tres en el océano. Un poco de yamane, ¿eh? Eh, las yamane. Cuidado, eh. Las tónicas de chino, ¿sabes? Bueno, me toca a mí. Machata. Mira, eh. Es espectacular. Es exótica. Aprende. Oiga. Venga, tontín. Continuo, sigo perdiendo. Ojo, a mí mire, a mí mire. 15 también. Estás sabiendo que ha ganado en 2015, hermano. Te dedico a esta caja que me ha atado en el exótico. Claramente. Has apuntado, ¿no? Bueno, de cuándo. A ti tres, ¿no? Tres y tres. Tres. Mira, el exótico ahí. Oye, es terrible, es terrible. Ojo, ojo, eh. Ojo, eh. Ojo, eh. Esto puede, si hay empate, puede decantar la balanza, eh. Porque está guay. Claramente, eh. Claramente. Seguimos. Un objeto de tachita. Vale, yo. Tienes... ¡Ehhh! 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 Tremendo basura, pero este cabe en el arrojo. ¿Qué importada? ¿Esta es importada? Sí. Esto es importada. Venga, que bien. Toma la delantera. Es catagolada. ¿Qué importada? Que estas ruedas me importan una puta mierda. Joder, qué fea son tú. ¿Cómo sabes, Ricardo? Última de estas. Nos vamos con la exótica. Joder, aquí tienes tres puntos de asegurados con otro y yo no, eh. Terrible. 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 Ojo a la chacra en 2015, eh. 2015. ¿Qué está pasando? ¿Esto qué es? 2015. Qué felicidad me la verte en directo. Normal. Normal. Damos felicidad. Es que... Recompensa. Ojo. Tiendoc... Mira, escúchame. 140 K. Estos son siete, ¿vale? Pero luego podemos abrir unas cuantas de 200 o 4.000, para ver... Por ser empate. Me gusta. O por extra, ¿sabes? La más pequeña, abrimos una para reventar. Esta no cuenta, vale. Esta es para ver que toca, ¿vale? Esta es para ver que toca. ¿Una cada una de estas? Una tuya y una yo. No sirve. Esta no cuenta. Eh, 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 eh. Tres pinta crócoda es. Buena, tula, no importa agua. Buena, tula. Buena, tula, verdad? Está guay, me lo pongo. Buena turno. Yo me lo encontría. Me lo pongo. Equipar ahora. Tenemos ahí todo el rato el cocodrío en el vídeo. Venga con el avatar de Giants, eh. Y con el título... Igualito. Igualito, rojo azul, barroncito ahí con verde. Venga, hombre. Título exclusivo de a coste. Vamos. Estamos en el nuevo sponsor del canal. Asterisco la coste. Vale, ahora empieza... Volvemos. Tú ya has tirado antes. Yo no he tirado aún, eh. Correcto, correcto. Me gusta. Ojo con, eh. Ojo, eh. Es espectacular, eh. 20.000 créditos con... 20.000 créditos. Son cosas verdes, pues esta 20.000, eh. Son numeritos, ya. 3, 2, 1. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Está buena la rata de Giants. ¡Oh, my God! Me toca el rato de Giants. Uf. Esto... Estoy tenso, eh. Estoy tenso, eh. ¿Y si es blanco? Si es blanco... Dos puntos. ¿Dos puntos? Dos puntos. No, no, no. ¿Cómo... ¿Cómo se tiramos, eh? ¡He pintado! ¡He pintado! ¡He pintado! ¡No, Godelocos! Son riquísimos. ¡Golazo! A ver... ¿Certificada para algo? No. Podríamos decir que certificada... Si, Godeluca. Godeluca. Godeluca, mi polla con peluca. Cuidado, eh. Espectacular. Vale... Tres... Dos... Uno... ¡Aaaah! Tío, eh. Pintao, eh. Pintao. Agusango. Terrible, eh. Terrible. Bueno. Y si te digo que me voy a Copa de las Estrellas... ¡A un juego, eh! 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 ¡Cole, mira, ese emprendedor! Es espectacular Es espectacular Es espectacular ¿Es espectacular o no? Me está me dando tres puntillos Es un musicote O sea, era Musicote, certified, musicón ¿Cómo estás retrasado? 3 puntos de mierda, chicos Me atacas 4 puntos Yo creo que no me ganas en esta ¡Oh! ¡Espectacular! ¡He pintado! ¡He pintado! ¡Espectacular! ¡Me ha salido un musiquilla, tío! ¿Qué es esto? ¡Es espectacular! Pintado, aunque no vaya azul Vale, vale ¡Vale! Víges, vás No, no fold tenemos buttons ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo quiero que tú ¡IGORSEte! ¡Gracias por ver aquí! ¡AH! ¡Helene! ¡Ahé, thats Ö! ¡Ah, tieú! ¡Ahí hé, ta! ¡34 Queja! es la última de 20.000 que abro, luego ya pasamos a 4.000 3, 2, 1 bueno, bueno, me gusta, me gusta, espectacular, apunta, toma nota, y pintado, claro, lo que cuentas dos puntos de esta rueda, vamos, como si te las quedas, yo que sé, como te las sorteo que parece de miel eso parece molmiato mira, atención, soy generoso, pues yo no tenemos más parados de 12.000, te dejo abrir una de 12.000 y ahora de 4.000 no, es que pensé abrir de 4.000 ah, bueno, pues venga, apunta dos, tira así va, ¿la han quedado? buscó a la vuelta me toca a mí ahora te va a salir, yo que sé, una asistótica ¿quieres algo rojo? porque a mí, mira, el pavido, el pavido, el pavido, el pavido, chaval vamos, vamos, hay pedazas, gente, ¿eh? vamos ahora otra vez de hecho, es que en esta no voy a mirar, mira, y voy a abrir una de 1200 mentalidad segurando mentalidad estampada vamos yo no te da ni puntos échase uno, échase uno, por favor por favor esto es cheno, por favor esto te va a dar con el con un de estos de pipas, tú, de chetos ¿sabes lo cheto que pago? esto me lo puedo poner en el brazo de tato pero de estos, ¿no? que triste un montillo un montillo humilde, ¿no? vale, como quedan dos tú abres de 4.000 y yo 1200 yo te iba a encajar, ¿eh? black market depende de lo que te sabes que hayan perdido, ¿eh? que le quitas emoción, hijo bueno, 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 eh pudo haber remontada creo que hay oportunidades, ¿eh? no tengo ni puta idea vale, y la última pero no menos importante no menos importante, claramente a mí con dos puntillos ya estoy satisfecho bueno, dos puntillos dos puntillos es la misma derecha como antes watch me go es que no puedo escuchar en mi vida, hijo bueno, vamos a quedar en que he ganado yo porque no se puede hacer desempate aceptamos la derrota y esto es extra esta es la de la demo, mira un poco te da un ratón, ¿sabes? es que lo es tarde me estoy ayudando me estoy ayudando Mifred Blanco vamos, aquí vamos no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no acuéntamelo, por favor, acuéntamelo aquí yo no te cuelga ¡Across! ¡Señor 찍o! ¡Señor เฝ